Una vez más, como ya es tradición año con año, te presentamos El Super Pachangón Recargado, volumen 5 Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea Metal Music Record, El Salvador Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe que él fue rebosante, que lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado y solo he dejado Este noche en su celda se oye un lamento Este noche en su celda se oye un lamento Lamento limpio Metal Music Record Porque somos así, sangra y murina Música 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 Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Cuando la vuelvo a mirar, el corazón se me para y me hace tiqui 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 tiquita Música Música Porque somos así, sangra y murina Música 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 Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, cuando la veo cantar, el corazón se me para y luego hace como matraca, traca, 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 traca Que traca, 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 traca Ay, que traca, 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 anda ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea Metal Music Record, El Salvador Manuela tiene un gallo pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, 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 con el gallo mojado Y al rato de estar en su casa se puso lo más contenta Me alasaba y me besaba, me dijo mira Niceto yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado ¡Ay! Metal Music Records Y el negro de Super Minions Mezclas a otro nivel ¡Atención! Aunque digas que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy es tan donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorados Con mis latos achimados Porque de todo me lo han dado Oye Un bandolero donde voy Just a DJ Metal Music Records Mezclas a otro nivel ¡Atención! Mami A mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da ¡Gracias! Just the DJ No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Y vamos a bailar la cumbia patrú No, no, no al coco no, al coco no No, no, no al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No nena, no al coco no, al coco no ¡Ja, ja, y patrú! Aquí está tu papi, mami Y agarrando viaje con la sonora dinamita y la morocha ¡Epa! Una vez más, como ya es tradición año con año Te presentamos el Super Pachangún recargado Volumen 5 Dicen que el pilotito, pero es un rojo a mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Just the DJ Cuenta la historia, la mala molestía Cuenta a los abuelos que con hombres se metía Contaba por aquí, contaba por allá Uno tras otro y de todos se reía Todo el pueblo que tenía No sé cómo sucedía A lo sobre por la noche Y en su casa lo ponía Tivo a mi corazón, mi corazón Tivo a mi corazón Tivo a mi corazón Siempre te recordaré Siempre te recordaré Un día de traje se le fue en la tristecía De una cruzarada la malévola moría Sonaban las campanas Y los hombres en el pueblo Que lucho se comía Oh, malévola Pónganse todos a mover la cintura Pero con sabrosura Y vamos a bailar Este ritmo especial Que tú puedes gozar Al compás de mi cantar Con mi sonora que tiene dinamita Y por eso ya invita a tu pareja a bailar No la dejes sentar Que quien viene a la fiesta Esta me iría a bailar Agarren el paso Se toman del brazo Y muévalo como ves A mover, a mover, a mover el paso A mover el paso A mover el cuerpo Muévelo, muévelo pa' allá Muévelo para que pueda bailar A mover, a mover, a mover el paso A mover el paso A mover el cuerpo Con la sonora dinamita que te pone a bailar La nueva sonora para vacilar A mover, a mover, a mover el paso A mover el paso A mover el cuerpo Muévelo, muévelo chiquita Muévelo con la sonora dinamita Metal Music Records, El Salvador Criminal, que criminal, estilando flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal, estilando flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, que criminal, oh A mí me gusta que me traten como de amar Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan posía Al oído por la noche cuando hacemos los serias Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero que sea un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me estupan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti, te quiero comer Ya que tengo moja en to' los pantuches Si yo le doy mi lalipop, pa, 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 pa Se moja y ya loco se chupa, pa, 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 pa Se moja y ya voy adicional Pa' tu no hay una pistola que se bla 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 Una vez más, como ya es tradición año con año Te presentamos El Super Pachangón Recargado Volumen 5 Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Me has dado una vida nueva, llena de buenos momentos Nunca imaginé como era, tener buena compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Te ríes con gran soltura, estando entre los amigos Pero tienes la ternura, que nunca había conocido Música Oh, mena ¿Cómo está tu grupo? Estamos en Cuculantia Y de mi pichito, el chulo y zarrano Ay mamacito, tan barca yo sé Música Quiero más, y más, y más, y más, y más, y más, y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Cuculantia 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 Yo quiero una tocajita, y más, y más, y más Qué lindo es tu cucu Cuculantia Bonito tu cucu Cucu Redondito, suavecito Cucu Responsable está tu cucu, 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 cucu Oye, no te metas con mi cucu ¿Por qué? Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada Su, 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 su No te metas con mi cucu, cucu No te metas con mi cucu, cucu Yo sé que tienes tu mujer, cucu Así que deja mi cucu, cucu Si me pongo pantalones, cucu Y me golpeo detrás, cucu Nunca faltan los milones, cucu Como tú y los demás, cucu Si quieres puedes mirar, cucu Lo que te dé la gana, cucu Pero si intentas tocar, cucu Te daré una cachetada, cucu No te metas con mi cucu, cucu No te metas con mi cucu, cucu Yo sé que tienes tu mujer, cucu Así que deja mi cucu, cucu Te voy a dar una cachetada Yo promete, ya, no más Qué lindo es tu cucu, cucu Qué lindo es tu cucu, cucu Redondito suavecito, cucu Qué lindo es tu cucu, cucu Si te pones pantalón, cucu Y te tocas por detrás, cucu Me suelta el corazón, cucu Y te quiero más y más y más y más y más y más Tú eres un cínico descarado No solo tienes una Así que deja mi cucu Oye cálmate Que tú no eres loca Ni con mi jabón Ni tirando piedra Cucu Cucu No te metas con mi cucu, cucu No te metas con mi cucu, cucu Yo sé que tienes tu mujer, cucu Así que deja mi cucu, cucu Cuando te pones pantalón, cucu Y te tocas por detrás, cucu Se me suelta el corazón, cucu Y te quiero más y más y más y más y más y más Si quieres puedes mirar, cucu Lo que te dé la gana, cucu Pero si intentas tocar, cucu Te daré una cachetada, cucu No me canso de mirar, cucu Pero quisiera tocar, cucu Ándale no sea malita, cucu Yo quiero una tocaita Cucu Yo quiero una tocaita Cucu Yo quiero una tocaita Cucu Cucu Yo quiero una tocaita Cucu